Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la Escuela de Arquitectura de Valencia y voy a explicar la función de las vigas contra viento. Se trata de la función de las vigas contra viento en las cubiertas de naves industriales y para ello, primero estableceré los distintos tipos de viga contra viento que podemos tener, para a continuación pasar a explicar la función de aquellas vigas contra viento perpendiculares a la dirección de los pórticos, a continuación la función de las vigas contra viento paralelas a la dirección de los pórticos para acabar estableciendo una serie de conclusiones. Bien, en las estructuras de naves industriales encontramos básicamente dos tipos de viga contra viento, las vigas contra viento perpendiculares a la dirección de los pórticos, esta que aparece aquí en la figura A, estos serían los pórticos, y las vigas contra viento paralelas a la dirección de los pórticos, esta que aparece en la figura B, siendo estos los pórticos. Vamos a empezar viendo la función de las vigas contra viento perpendiculares a los pórticos, y su función es garantizar la estabilidad horizontal del pórtico frente a la carga de viento. En este caso, la viga contra viento sirve de apoyo al soporte, apoyo en la cabeza del soporte, para recoger las cargas horizontales de viento. De tal manera que la viga contra viento se modeliza como un apoyo en la cabeza del soporte, como vemos en esta figura, y la acción sobre la viga contra viento es la reacción en ese apoyo, la fuerza F. De tal manera que la viga contra viento, apoyada en los pórticos cabeceros, recibirá una serie de fuerzas puntuales por cada uno de los pórticos a los que les está garantizando la estabilidad horizontal. El esquema de carga que tenemos que considerar es el que aparece en la figura, donde cada uno de los soportes transmite una carga puntual a la viga contra viento, igual a tres octavos de la carga horizontal de viento por la altura del mismo. Si estas cargas son excesivas para la luz de la viga contra viento, siempre se puede disponer un apoyo intermedio, como el que aparece en esta figura. En ese caso, sería un pórtico central rigidizado, que no podría apoyar en la viga contra viento, porque la viga contra viento estaría apoyando en él, y sería el resto de los pórticos los que se estarían apoyando sobre la viga contra viento y transmitiendo esas cargas puntuales de tres octavos de la carga por la altura del soporte. En segundo lugar, vamos a ver las vigas contra viento paralelas a los pórticos. La principal función de estas vigas contra viento es arriostrar transversalmente el dintel del pórtico. El cordón comprimido de la celosía frente al pandeo en el plano transversal, si el dintel está resuelto con una celosía, o la viga solicitada a flexión frente al fenómeno del pandeo lateral, si el dintel está resuelto con una viga. En el caso del cordón comprimido de la celosía frente al pandeo en el plano transversal, sería el caso de la figura A, se considera que la longitud de pandeo del cordón es la distancia entre nudos en el plano de la estructura y la distancia entre puntos de arriostramiento transversal, en este caso el cordón superior puede pandear según esta línea de trazo roja, por tanto la longitud de pandeo en el plano transversal será el doble, en este caso en concreto, que la longitud de pandeo en el plano del pórtico. En cuanto a las acciones que hay que considerar sobre la viga contra viento, la norma establece que las fuerzas puntuales F son igual a el 1,5% del máximo axil que solicita la celosía que estamos arriostrando, multiplicado por el número de celosías que estamos arriostrando. En el caso de la figura, el número de celosías serían 3, 1, 2 y 3, dejando las tres superiores, 1, 2 y 3, para esta otra viga contra viento. En el caso de una viga solicitada a flexión, el fenómeno del pandeo lateral es el que aparece en esta figura, donde el cordón comprimido, la parte comprimida de la viga, tiende a pandear, la parte traccionada de la viga tiende a quedarse en su sitio, y debido a la rigidez del alma, el fenómeno que se produce es el de la figura C, donde el efecto es una torsión de la pieza. Este sería el fenómeno en una pieza en voladizo solicitada a flexión, y es lo que se conoce como pandeo lateral o pandeo por torsión. Bien, para evitar el fenómeno del pandeo lateral en vigas, es necesario arriostrarlas transversalmente, de manera que se comprobará frente al pandeo lateral, la longitud LC, distancia entre puntos de arriostramiento transversal, de la viga. La viga contra viento es la encargada de arriostrar transversalmente esos tramos de viga, y las acciones sobre la viga contra viento son el 1,5% del axil máximo que teóricamente solicita a la viga, multiplicado por el número de vigas que estamos arriostrando transversalmente. Para obtener el valor del axil máximo, dividimos el máximo momento de solicitación en la viga por el canto de la misma. Con eso obtendríamos el par de fuerzas de tracción y compresión que está solicitando a las alas de la misma. Además, las vigas contra viento paralelas a los pórticos se pueden diseñar para garantizar la estabilidad en el plano perpendicular al pórtico frente a las cargas horizontales de viento. Estamos hablando de este caso, donde en la fachada disponemos una serie de soportes que están recogiendo carga horizontal de viento y cuyo modelo de comportamiento es el que aparece en la figura B. El soporte se modeliza como empotrado y apoyado, apoyado en la viga contra viento. De tal manera que cada uno de los soportes, en este caso los soportes de la fachada, están transmitiendo unas cargas F a la viga contra viento y la viga contra viento, apoyada en estos laterales rigidizados, se los está transmitiendo de nuevo al terreno. Bien, para concluir, quiero hacer hincapié en que el proyectista puede elegir disponer vigas contra viento perpendiculares o paralelas a la dirección de los pórticos con la función de garantizar la estabilidad del conjunto frente a las acciones horizontales de viento. Esto es opcional, porque existen otros mecanismos resistentes para recoger la carga de viento y transmitirla al terreno. Sin embargo, la disposición de vigas contra viento paralelas a la dirección de los pórticos con el objeto de reducir la longitud de pandeo en los cordones de las celosías o la longitud de pandeo lateral en las vigas solicitadas a flexión, no es opcional. Es necesario, por tanto, disponer estas vigas contra viento que están reduciendo la longitud de pandeo en cualquiera de los dos casos para que la estructura esté dentro de los mínimos de estabilidad. Pues eso es todo.